Música 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 Licenciado Gustavo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Y piensas tendecía no poderte tocar Hoy y por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la manida y el orgullo de calor afuera Esta noche sexual y bohemia es por la ansiedad y que te es junto a mí Olvida la manida y el orgullo de calor afuera Y tus labios se entreguieron para decirme el deseo que quiero Suelta el listón de tus pelos Te parece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Quiero darte el perfume de tu piel Y el que canta una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Papá te haré No puedo esperar más Te haré de ti Y no hasta encima No te preocupes con él Y tus labios hasta ella y de una vez Que la paciente soy de ti De tu sensualidad que siempre cae Te haré de ti Quédate el perfume de tu piel, deslizando un arroz de tu cuerpo, provocando el amor. No puedo esperar nada, aprenderé de ti hasta el final, mis naves, hazme tus gracias, que la canción que soy, de tu sensualidad que siempre callaré. ¡Suscríbete al canal!